Con base en los resultados de inversión, empleos y derrama económica derivados de la política económica que impulsa el gobernador Egidio Torrecantú, la zona de Reynosa se ha consolidado como uno de los principales centros de inversión y negocios de capital coreano en México, informó Mónica González García, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del gobierno del estado. González García se reunió con una docena de comunicadores y especialistas en temas económicos de Corea del Sur en el Smart Campus de la compañía LG en la ciudad de Reynosa, donde dio una exposición del crecimiento de la comunidad coreana en esta región del estado. Asimismo, la secretaria dirigió un mensaje de cuatro minutos a la televisión coreana para presentar la experiencia de éxito de las compañías de Corea del Sur en la región fronteriza y en el sur de Tamaulipas. Ante los visores extranjeros, González García dijo que desde la instalación de la planta LG en la zona hace más de 20 años, se ha formado una colonia coreana completamente integrada a las costumbres mexico-americanas, con una cadena de cinco proveedores internacionales, cinco locales y más de 200 empresas como proveedoras de insumos directos. LG Reynosa no tan solo produce una muy buena cantidad de empleos para Reynosa y Tamaulipas en la región. Hablamos de casi 6.000 empleos, lo cual es muy importante. Se convierte en una empresa muy importante de alta calidad, que ha traído una cultura fabulosa de los coreanos. Aquí se ha hecho una comunidad. Gracias a LG, Reynosa se ha hecho multicultural, porque ha sabido adaptarse a cualquier costumbre internacional. Reynosa explicó que la consolidación del sector maquilador de Reynosa genera una derrama económica de 3.000 millones de dólares en ambos lados de la frontera de Tamaulipas con Texas. En su visita a Reynosa, Mónica González se reunió también con los ejecutivos de LG, Yerjion Park, presidente, Yerjion Choi, vicepresidente, y Chang Han Kim, vicepresidente de manufactura de la compañía, con quienes realizó después un recorrido por las líneas de producción de la planta productora de pantallas de plasma y LCD. Al encuentro con los informadores coreanos, también asistieron Everardo Villarreal Salinas, alcalde de Reynosa, Kate Patrick, presidente del Corporativo de Desarrollo Económico de Macal en Texas, Carlos Tellez, director de mercadotecnia del corporativo, y Mike Willis, de la Asociación de Maquiladoras del Sur de Texas.